Por acoso y abuso sexual en contra de dos alumnos del CBT Ezequiel Capistrán Rodríguez en Metepec, padres de familia denunciaron a un profesor identificado como ASA ELN, quien a la fecha sigue impartiendo clases en otros planteles, dicen. Aunque fue cesado de esta escuela, a la fecha no hay avances legales en su contra. Se ha estancado el problema ya que no avanza, no hay castigo para el culpable, no hay citatorios, ya va para cuatro meses de que se abrió la carpeta y no dan solución a esto, no dan ninguna resolución. Los supuestos delitos ocurrieron en enero y febrero de este año. El profesor fue acusado primero de abuso sexual, esto en agravio del hijo de Noel. Los hechos sucedieron el 12 de enero, lo violentó, estuvo abuso sexual, ahorita el Ministerio Público lo maneja como estupro y precisamente los hechos ocurrieron, como repito, el 12 de enero. Él entró a su oficina y el profesor cerró la puerta y fue donde cometió el acto. Posteriormente a esto lo siguió buscando, lo siguió acosando. Al hijo de Adrián, esto le ocurrió. Mi hijo presentó su examen extraordinario con el profesor, pasa a su oficina para saber el resultado. Dentro de la oficina el profesor le dice que reprobó el examen y mi hijo se le hizo raro porque él había ya estudiado. Entonces dice que le comenta al profesor que si había manera de que lo apoyara con algún trabajo extra, algún material didáctico o algo relacionado a la escuela. El profesor entonces lo empieza a abordar, se le acerca, lo lleva atrás de unos estantes y le dice que, bueno, lo empieza a tocar más que nada. Temen que este hombre pueda cometer un hecho similar. Todos los niños de secundaria, de preparatoria que están bajo la tutela de este profesor pueden correr riesgos que tanto mi hijo como el hijo de mi compañero han sufrido. La Fiscalía da seguimiento a los hechos en espera de deslindar responsabilidades. Aleli Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.